Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Mientras estuvimos presentando todas estas políticas, que son las políticas que aterrizan el cambio en educación, logramos algo muy importante. Logramos que todos los maestros de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas que no se habían evaluado, se evaluaran. La tasa de participación de los maestros que faltaban de evaluarse en estas cuatro entidades fue del 98%. En Guerrero fue más del 100%, porque además de que fueron todos los maestros que estaban convocados a esa evaluación, llegaron voluntarios. En Chiapas la participación fue del 99.4%. En Michoacán fue del 97%. En Oaxaca fue del 90%. Y eso es algo que nos da mucho gusto, porque es un avance muy importante de la reforma. Ustedes recordarán, hace un año teníamos un paro magisterial, teníamos bloqueadas las carreteras de estas cuatro entidades, y esto parecía casi imposible. Hoy, después de haber tenido el primer mayo en 25 años sin tener un paro magisterial, avanzamos en estas evaluaciones. Y por último, el día de ayer, después de un año de trabajo, presentamos los resultados de la auditoría a la nómina magisterial. ¿Qué fue lo que hicimos durante un año? Contrastamos escuela por escuela en todo el país lo que pagamos en la nómina magisterial contra los maestros que realmente estaban en las escuelas. ¿Cuál fue el resultado? En el año pasado, 44 mil 76 plazas que se pagaban de maestros que no estaban en las escuelas. Y hoy les puedo decir que esos maestros o ya regresaron o están en proceso de regresar. Hay maestros que estaban en trabajos administrativos y van de regreso a las escuelas, otros en comisiones sindicales están ya de regreso en las escuelas. Y los que no localizamos, es decir, como se diría coloquialmente, los que eventualmente están o pudieran llegar a ser aviadores, les suspendimos el pago, les vamos a dar un mes y medio de periodo para que si hay alguna incidencia, si un maestro dejó de recibir su pago, se presenta, si demuestra que es maestro, de ese momento se le reactiva el pago. Y los que no o no lo puedan demostrar, todas esas plazas las tomaremos y las pondremos a concurso para que por mérito la ganen maestras o maestros jóvenes que regresen a la escuela. Gracias. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!